Subtitulado por Jnkoil No, no los FPS, corre A ver Hay algunas veces que al otro día vengo Vuelvo de jugar y estoy Jugando mejor por alguna razón El cerebro medio que Elimina todo lo Lo que no No es necesario Por ejemplo, las respuestas del examen Cómo responder Cuando alguien te saluda ¿Eh? Eso Pero, por lo menos Deja el hecho de que Sepa jugar bien Vanquish Lo más importante No, pero en serio En serio estuve Una vez dije feliz Feliz cumpleaños Algo de cumpleaños Hace Hace mucho que no Feteo Hace mucho que no te veo Que no se notó Y bueno Sin querer agarrar un arma de Death Space Que nunca usé Aunque tiene sentido De verdad usarle un Death Space Eh Dios mío, morirte pues ¿Qué es lo que? Ah, estos son los robots cubierta Ah, ya, ya Bueno Ahí detrás No era que le tenía que disparar la torreta Le tenía que disparar al tipo que estaba detrás de la torreta Obvio Que otra macanada dije A ver Además de que Las macanadas que seguramente Habré dicho en video Facilidades también dije En un cumpleaños ¿Por qué cumpleaños siempre carajo? Hija de mi No recuerdo una época que nos estés jugando un videojuego Y digo Hoy voy a salir mejor No recuerdo No recuerdo una época que nos se hace En serio No tengo Memoria de Mi mismo un día No jugando un videojuego Y eso es malo supongo No es un día Un día No habré jugado un videojuego Quizás Un día no jugué un videojuego Porque vi videos en YouTube de videojuegos Quizás eso Ah, hijo de puta Ahora que pienso, garajo ¿Es palos eso? Yo creo que sí A ver ¿A qué le importa? Allá hay una estatua de algo ¿Y qué me pegó? Allá hay una estatuita de algo Algo dorado ahí No sé si se ve Ahí está ¿Cómo llego ahí? Quiero llegar ahí ¿Cuáles son las condiciones? Yo no tengo un salto así ¿Por acá? No Espera, espera ¿Qué pasa si...? ¡No! Qué extraño esto A ver, voy a ir por el otro lado Ahí No, no puedo ir por el otro lado Ok, vamos a parar ya ¿Está todavía vivo eso? Ok Quizás por acá, ¿verdad? Quizás por acá, ¿verdad? Ahí está ¿Por acá? ¿No? ¿Cómo? Paso por acá La gran puta Por el fuego voy a pasar ¡No! Estas rejitas de mierda No me dejan pasar Allá está la estatuita Son 8 pixeles por ahí No, un poquito más eso ¿Cómo? No, yo quiero ese... Por acá, por acá, por acá Tengo que hacer un backtrack ¿Verdad, verdad? ¿No? ¡No! Mira vos Yo pensé que por acá iba a haber un agujero Ahí está la estatuita Es una estatuita dorada de un tipo en un bastón ¿Ok? Yo quería la estatua ¿Para qué no se ve de oro? Me imagino que si es de oro Quiero decir que hay chocolate adentro O es de oro Esas dos posibilidades no va a poder Epa Vamos a agarrar eso De gran cosa No puedo pasar por ahí Te voy a acostumbrar a que no hay Ah, que... Ah, estos quiere... Quiere decir que están muertos estos Y después me dan municiones Me olvido de eso Ups Ah, y también que tienen familia y toda esa cosa Perdón Ya, perdón Debería revivirlos Porque es moralmente correcto No es porque me dan municiones Y que me está... Ah, ahí está Esa cosa... Opa ¿Le pegué? Le pegué Ok Ok, wow Todos los muchachos ya están muertos Muertos Bueno... No es mi problema De hecho sí porque es mi equipo A ver... Quizás... Por acá entonces ya... No... Olvídate de la estatua Ya piro Ok, wow Granada a mano Gracias Claro que sí Claro que sí Porque es una granada, mano A ver... Epa... Secretos No... No hay secretos realmente ¿Aquí? ¿Qué? Ah, una baja Y esto qué... Mira... Pero cambié toda la configuración de mi... .. ¿Qué es como? ¡Machafo! ¡Machafo! Ponele que hace mas daño si hago eso. Ah no lo mato. Bueno. Wow. Papá, que hace acá? Ahí está. Mi tesoro, hermano. Bueno. Tira, corre, tics. No son tics, pero igual. Ahora. ¡Nada! Epa! Ok. Ay wey. Tanto así violó el mini. Ok. No entiendo que es eso. Pero salió bien ahí. Decía, ah pero tocaba todo al... Bueno, ya pero... Va a salir otra vez contra un jefe ese pronto y no voy a saber que carajo. Rifle ha salto. Más municiones para el rifle. Y vamos a... Subirnos de acá. Epa! A ver. Mata. Ahí ya está. Epa, que pasó? Está con tu torreta. Tira, corre que mal camina esto. Puta. Espera, quédate quieto. No. Un poquito más arriba. No, tampoco. Espera, espera, espera. Espera que te apunto papá. Espera. Ejeje. ¿Cuál es tu plan? En serio. Vamos a ver qué momento... Ah, me estabas por matar encima. Y me mato. Ya, mira. Uno solo. Si le disparas mucho a la trompa. Vayazo. Vamos a ver. Vamos a ver el mapa ya que está. Hijo de puta. No me dejó ver el mapa. Corre. El avión enemigo está llegando a la velocidad de alta velocidad. Tienes que acceder ahora. ¿Eso fue altamente innecesario? Ah, bueno, no. Murió. Ok. ¿Por qué no le das? Gracias, señor. Bien hecho. Estás un poco más cuidadoso la próxima vez. ¿Verdad, Elena? Sorry. Ups. Casi mato a un japonés. Ahora no percibo. Ojalá que sea así el nivel. A ver. Dale, papá. Si, así va a ser el nivel. Bueno, eso fue un corte medio... Que caigüe en los numeritos. El sonido. Bueno, ahí... ¡Vamos, Bravo! ¡Vamos a la parte de esta cosa! Acto 2. Ah, este ya es acto 2. Ok. Bueno, el anterior ya era acto 2. Cuando le ganamos al... Señor Rojito. Y no el de las chicas super poderosas. Tenemos la oportunidad de ver el mapa. Comenzó allá... Y ahora... A ver qué tan largo va a ser en el mapa este tipo. El mapa está siendo innecesariamente largo porque no está apareciendo ni un enemigo. Están llegando a un factor rápido en tu posición. Y como veo no hay repetición. Bueno, las texturas ahí a los costados son desatralas. Pero... No veo repetición de mapa, que no. Todo parece nuevo. Nuevo, 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 nuevo. No es un loop infinito. Además que es medio difícil de hacer en una situación... Una esfera. Bueno, esfera no. Un anillo. A ver. Bueno, tenemos un nivel de torreta. Otra vez diciendo que queremos... Hacer un Star Fox. Lo hicieron más o menos, pero... Debería jugarlo yo, pero no. Por eso hay que comprar Nintendo Wii, eso no existe más. No, 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 no. A ver. Pobrecito Nintendo Wii. Yo supongo que van a salir... Las versiones de Wii de... Los juegos que salieron últimos para eso. Si me está terminando la... Defensa de posiciones. Bebe, bebe, bebe. Se me está por terminar. Son tres balas por ahí. Desaparece nomás ya. Georgie. Hablando de... George... George Sears se llamaba... Eh... Solidus. Yo no, no, no me acuerdo que había dicho. No, esa cohetes. No, está bien, no. Si no voy a... Van a venir peones míos acá. Están todos preparados por... Si continúes en tu carrera presente... De donde viene esto? Ah, ahí está. Ya. Bueno, esto ya es muy... Gear of War. No. Creo que no hace falta usar... Ralentización. RPG, bebe. El uno lo más jugué durante... Es de ahora por ahí. Eh, Gear of War. Ya había jugado juegos tipo Gear of War antes de Gear of War así. Eso me hizo aburrido así muy rápido. Lamentablemente. No debería de... ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué se queda así? ¿Por qué no se caen las cosas? ¿O qué es? Estamos en el... Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Estamos... Como estamos en el medio de la esfera de la gravedad es igual para arriba y para abajo. ¿Dónde está? Es medio del anillo, digo. En realidad es como un cilindro, no un anillo. Ah, es un cilindro que va, y va, y va, y va. Ah, fue el p***. Ya me estoy mareando, creo. A ver. Entonces no es Halo. Y no es Selysius. Tanto. Y no es... Es más como el final de... Cobra, esto también se hizo en otro lado. Es la película esta de Christopher Nolan. Tienes menos de 15 segundos ahora. Ah, tengo... Está temporizado esta... Esta transición, entonces... Está temporizado esta... Esta transición, entonces... Relax. Estamos ya cerrados en mi lado. Parece que estamos en el cerrado. ¿Qué funciona para mí? Interestelar. Al final hay Interestelar también. Interestel... Blah. 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 A ver. No hay nada que me sirva. No entiendo lo que... No entiendo lo que... Oh. Eh... Tenía que haber hecho algo, ¿verdad? ¿Vamos a morir todos acá? ¿Vamos a morir todos acá? ¿Qué p*** esta animación, papá? No. No, vamos a morir todos. Bueno. Los sistemas de propulsión fueron destruidos por ese golpe. ¡Gracias! 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 Esto es... Metralleta pesada... No hay nada que me sirva. O sea, siempre voy a usar la... Metralladora normal. No hay nada en el escáner. Quiero que estés frustado. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Te llamaste a evacuación? ¿Puedo llamarlo? ¿Puedo llamarlo... Pero va a llevar un poco tiempo. ¿Pues pensas que salieran a correr por un pequeño chico como tú, Burns? Estabamos operando enemigos, supuestamente. Iba a girar como un pelotudo dentro. Por que no? Ah bueno, ahí ya vienen. A ver. Donde, donde, donde? Todos se dan cuenta menos yo. Ahí está. Yo soy la caballería de Samuel Jackson. En King Kong. Creo que vi a alguien detrás de una caja. Ah no, no. He disparado a cualquier lado y ya reviento. Que porquería. El babá. O no. Ah que te revivo, babá. Ah no, está bien. Le tiro granadas a mis compatriotas. Igual no puedo. Epa. Ahí está el RPG. Ahí está. Ahí está. A ver que es lo que pasa. Ah. A ver. A ver. La cosa es. Igual le puedo. A la gran. ¿Sabes qué? Ahí está. Le puedo pegar hasta que reviente. Está comprobado por el. Ahí está. Por el tipo que me disparó sin parar y me mató igual. All инalnyaar. Ahí está. Wow 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 wow! Dónde? Dónde? Dónde está lanz塗lete rifléns en estrofagatirador. Hija de puta mente que ma� todo. Ahí está. Ahí está. Vean cole. Ah. Si giro igual se sobrecalienta. Por qué? ¿Qué onda? Va a ir piupea. Qué hombre de acción, Sharon. Eso la gente lo hagan a Roy y lo tío. ¿Qué? ¿Se ha murió? No, no, no. No, no se murió. Qué piupea se va a morir esa. ¿Qué piupea se va a morir? No, no se murió. Qué piupea se va a morir. A ver. Él justamente es el Samuel Jackson del juego. No se va a morir. A menos que sea el antagonista. Y no lo es. A ver. Ok, tenemos una parte del carrito de Resident Evil 4. ¿Qué piupea? Wow, wow, wow. Me asusta, eso ha sonado... Mira a donde yo miro también, parece. Esa torreta. No se, ¿se mueven cuando yo muevo el mouse? Wow. Chac, bien ahí el juego. A ver. ¿Por qué no nos vamos en la guía? No malo que no se. Ah, porque esto flota. No es que se va por la vía. ¿Ustedes creo que me están persiguiendo? ¿O qué? ¿Quién hay que correr el juego acá? Ok. Ah, no. No, no, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Me asusta el espacio. De... Dale a tu... Quiero dispararle a alguien como un nene... Ahí está... ¿Cómo está ahí? Carajo... Da gusto disparar... Cosa... ¿Por qué es este? ¿Por qué le disparé a eso? No sé... ¿Después? No hay como nadie... Creo... ¿Por qué no explotó algo? Ay... Ya adquirió demasiado... Y bueno... Ahí me hizo caer del juego... Explotó sin ninguna razón aparente... Estaba todavía en las vías... Nadie... Interactuó con eso... Pero explotó... Porque no había nadie encima... Esa... Es la condición de los videojuegos... Para que algo explote... Si un camión... No tiene conductor... Tiene que explotar... Estoy aumentando la velocidad... Llegué... Pues vale... Mira si jugamos en español... Esto es... No... 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 Lástima vez jugué a un juego en español y así. El latino... Creo que le ponen mangos a onda. Pero prefiero el idioma original. Porque tienen... Quizás tienen al director del juego ahí al lado diciéndole cómo tiene que realmente reaccionar. Bueno, por lo menos estás vivo. O por lo menos los guionistas. Hey, hey. No es tan suave. Ya me siento como un coro de drum que está bajando en mi espalda. Tiene... ¿Cómo serán los españoles? La voz del tipo será... Pues... Me voy a fumar un p***. Lo siento, no veo ningún camino alrededor. Y ahora voy. El hombre de acción que dice... Que c***o. ¿Puedes detenerlo? ¿Lanzacovete? ¿Lanzacovete? Ya vieron. Uy, el lanzacovete... Hace más daño que lo normal. Podría llevar el lanzacovete. Pero miran esto. ¿Esto qué podría hacer, por ejemplo? Girar un poquito. ¿Eh? ¿Eh? Mucho mejor de un lanzacovete esto. Ay no, pero el lanzacovete explota... Hace mucho daño. ¿Qué es eso? ¿Star Wars? Está más pudiente y explota. Ok. Pero miran esto. Esto... Todavía no vi que hacía realmente. Pero parecía el arma de Lucio. Vamos a empezar a usar armas. De donde? ¿Qué c***o diría Rodrigo? ¿Qué? ¿Qué? Es una... La forma... Encima se va a ir más despacio. Espera. ¿Eso implica que el juego me está diciendo que... Haga esto y después... Y después... No sé. No sé. No sé ni qué era este. Ok. Ok. No he empezado a cambiar armas porque... Este juego no es largo dije. Y en serio les dije esto. Así que... Quiero ver más contenido. A ver... Por ejemplo... Eso no me imaginaba que iba a pasar. Que un arma tira... Una burbuja... A los... Ok. Bueno. Y se atrapen. No tengo más balas. Parece que no dispara. Ok. Dispara. Ahí está. Tira. Obviamente cámara lenta va a ser un poco más despacio. Que no normal. Vamos a cambiar la arma... Y vamos a hacer... La jugada. Es que no me salió. Obvio. Bueno. Más o menos. Queje papá. No vamos a mirar la explosión. Somos... Cool. Estoy en el sistema. Salto. Rápido. Lanza cohetes. Sabes que... Vamos a poner lanza cohetes. Porque todavía no disparé el lanza cohetes. Y no tengo más balas de la otra pistola. Así que... Vamos a ver como un boludo por este pasillo. Y... Ah... Parece una puerta rota eso. Como pero si era que estuviese andando allá. A ver... A ver... Algo va... Enorme va a estar ahí. Miren el juego. Como... 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 Como el... El juego y yo estamos... A ver... A ver... A ver si me sale por segundo. O sea... No por segunda vez. Por primera vez. Lo que tenía que haber hecho. Eso de girar la tecla A. Lo que quería hacer es mi juego. Déjame hacer a mí eso. Bueno. Dos de ellos esta vez. Bien. Y ahí está. Obviamente. George Sears. Señor Burns. Como sea. Encima... ¿Por qué no aprovechas que está en una plaza que puede tirar misiles? Ah... Tirol. ¡Ay! ¡Me chayate! ¡Me chayate! ¡Me chayate! Me gustaba a ti mejor cuando no tuviera que escuchar tu mierda. ¡Vamos! ¡Hijo de puta! Después vamos a apretar bien el puto. Me has muy ganado ahí. ¡Hijo de puta! Y vos ahí vas a estar. A ver... Vamos a... Vamos a tratar de tirar esto en cámara lenta. De hecho. A ver. Ah... No. Estoy muy mal acá. Ahí. Ahí sí. Me gusta más. Así que esto era un jefe. ¿En qué momento nos habíamos enfrentado con él? No me acuerdo. Y bueno. Eso es todo para nuestra... Nuestro lanzacohetes. Y la cola. Sobrecalentando. Bueno. Vamos a jugar el juego, ¿no? Ahí. Ahí está. Mientras el otro monstruo, parece que él está monstruo. Le va a decir... ¡Ay! El otro, que es la segunda forma de esto. En realidad. Tira, cola. Me quedé sin saliva. Bueno. Bueno. No hace falta pegarle a los... Ah. Tengo que girar la A. Ahora. Ahora. No hace falta. Tengo que clickear ahí. Hay que... Bueno. Ya veo. A ver. ¿Qué lo que hago? Es tocar A nomás. No es girar la A. No es girar la A. De repente. Tengo unas habilidades especiales. Voy a estar platino, ¿loj? Puedo... Me vas a decir que puedo absorber... el juego ahora. No sé. A ver. ¿Por qué en esa pose lo han tenido que morir de verdad? Ahí no. Los puntos débiles están en su espalda creo, ¿no? Ahí va. Esto va a ser divertido. ¿Esto qué es? Un estornudo. Wow. A ver. No sé si disparé. No es que las balas van a ir a más velocidad. A ver. Ahí le tengo que disparar. Ahí está. Núcleo de Argus. Ah, igual no le dice nada. Bueno. Vamos a ir a agarrar algo que estaba ahí que ya lo había agarrado. Ahí está. ¿Esto? ¿Esto? ¿Qué es? La escopeta. ¿Y acá? Oh. ¿Esto es? Armas más emo. Bueno. Armas más emo. Vamos a ver. No. 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 No, no. No. No le saca un carajo. Quizás tengo que... No. Bueno. Ok. Ay. Eh,oret. El arma más emo no saca nada. No agarré. Ahí va. Este... Tampoco saca nada acá. Está ahí boobheado encima. Ahí. ¡Ah! Porque tenía un... Ya. Espera, ¿qué es lo que te vas a traer? Ah, vamos a disparar, no? A todo lo que tiene. Antes le había sacado. Ahí le estoy haciendo daño. Pero a su extremidad, no? ¿Ahora? ¿Y ahora qué? Moleta que no va a dar nada. Ahí hace algo, pero a veces es muy estúpido. Ahí está su punto de ver, ahí salió. Se lo muestra a lo del cielo. Dirascores, ya me está dando pena. Ahí está, ahí tiene sentido todo. Ponele que es un one hit kill esa cosa que te agarra. Ahí está, papá. Vamos a mirar hacia acá. Es morito, pues. ¿Dónde estás? Esas chispitas. Ahí encima. El fuego no es muy bueno, pero... Va a fumar o no? Acabo de obtener un SIPREP de JSOC. La inteligencia indica que un equipo de MSOV estacionado en la colonia está estableciendo una base en el edificio central. Ok, tenemos que ir a ese edificio que está ahí. Vamos a mirarle de cerca a este. No desaparezca, por favor. No desaparezca. Ahí va. ¿Qué es lo que está haciendo? No sé cuál es su plan. Creo que le pica la oreja. No quiere que nos demos cuenta que le pica la oreja. ¿Qué le dejó de picar? Bueno. ¿En serio se llama Grey Fox? Eso es más... Eso ya es un personaje de Metal Gear. Y bueno. Vamos. No queremos hacer Metal Gear. ¿Esto qué es? Fores el flash. Ah, vale. Deja... Ponele que el entrenamiento es irte enjabonado en un pasillo. Potenciado... Ah, espera. Ah, no. Pensé que era esta de acá. Y parece que sí. Bueno. Ah, gente, ¿por qué son tan lentos? Ah, un ascensor de recién nivel. O un gimnasio Pokémon. Siempre me dan cosas de estos ascensores. Ray Fox 1-5. ¿Puedo hacer un escenario central? Négativo, Bravo-6 actual. Los escenarios centrales en la colonia tienen un rango. Solo no pueden tener un avión de transporte en allí. ¿Por qué no? Una instalación en Gran Hilda usando un tránsito direccional para encargar todas nuestras frecuencias. Nuestros sistemas de navegación no funcionan entre el norte y el centro. Entonces, encontré una manera de usar tus sistemas de navegación. No hay otra manera aparte de caminar a ese tránsito de navegación y retornándolo. Digo yo, no sé. Parece muy fina lo que estamos por hacer. Miren al escenario. Con las luces. Y todos los chicos, los muchachos. Y el tipo les rasca la nariz con los brazos. ¡Puretas! Bueno. A ese tipo le pusieron más animación a la boca. Por lo menos. Los otros son bla 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 bla. Estoy intentando prestar atención a lo que vamos a hacer. No puse a la boca aquí, chicas. Si no, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Afirmativo, Bravo 6 actual. Afirmativo. Entendid todo lo que tenemos que hacer. ¡Judito! ¿Y este? ¿Este ya estaba loco, cabrón? Act 2-2. Misión 2. ¡FIGHT! ¡TUUUUU! Ah, no hay para nada. Bueno, go.